Aquí estamos, seguimos con el cumple de mi mamá. Miren que rico desayuno nos preparó. Unas albóndigas, un bar está encantadísimo. Salbóndigas, salsita, frijolitos bien ricos, salsita verde. Miren nomás las tortillas. ¡Eh! ¡Ah! ¡Mmm! Y luego aquí tenemos chicharrón en salsa verde, la verdura y la barbacoa, el jugo. Porque somos sanos. Porque somos bien sanos, sanitos sanotes. Y aquí vamos a desayunar con mi madre hermosa. Nada más. Y aquí estoy yo. Este, Sandy. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Incelente!